Hola, ¿Qué tal? Mi querida familia, ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para presentarles un nuevo cuadernillo que es el cuadernillo de conteo. Le doy la más cordial bienvenida al maestro. Mario Dante. Yo soy la maestra Adriana Lascano y bienvenido sean. Muchísimas gracias Adriana comentarte que en esta ocasión estamos compartiendo nuestro cuarto cuadernillo con todos ustedes. En un momento más vamos a platicarles en dónde lo pueden descargar. Es un cuadernillo totalmente gratis y bueno en este tenemos actividades listas para trabajar y fortalecer la habilidad matemática de conteo que es fundamental para el aprendizaje de los números y obviamente lo que corresponde a las bases de la suma, resta y demás aprendizajes. Comentarles que es el cuarto cuadernillo ya en el canal tenemos el primero que fue de grafo motricidad para el apoyo de la motricidad fina, la motricidad gruesa de nuestros estudiantes. Tenemos lo que corresponde a la lectura también un cuadernillo para trabajar lo que corresponde a la lectura con todos nuestros estudiantes y también nuestro tercer cuadernillo fue acerca del día de muertos que es una tradición mexicana que vivimos aquí en nuestro país. Un saludo a todos los demás países que nos ven y bueno aquí estamos platicándoles acerca de ejercicios para rescatar nuestra tradición cultural desde un punto de vista de información, desde un punto de vista de rescate de la cultura mexicana, con el respeto a todas las creencias. Y bueno en esta ocasión tenemos el libro de conteo, ese cuadernillo de conteo pues está para todos ustedes lo van a encontrar un enlace en la descripción de este video para la descarga totalmente gratis, los invitamos a compartirlo con todos los sus compañeros, amigos, maestros, padres de familia y bueno tenemos que este cuadernillo es gracias a nuestros patrocinadores y a los miembros del canal, a los miembros del canal tú también puedes unirte a ser miembro del canal, a un lado de donde te suscribes aparece un botón que se llama unirme y bueno el nivel cuatro que es materiales de apoyo pues ellos están haciendo un donativo al canal que eso apoya a que nosotros podamos seguir haciendo videos y materiales totalmente gratis para ustedes. Comentarles que tenemos a Victoria, Ángel, Quique, Claudia, Aida, Israel y Mirla, muchísimas gracias, si tú también quieres ser parte y apoyar la educación de manera totalmente gratuita para todos los compañeros pues te invitamos a unirte al canal y Adriana pues tenemos este material de conteo que nos puedes platicar. Así es, pues aquí venimos, estamos presentando la introducción que es el conteo como base de las matemáticas donde a grandes rasgos les explicamos que el conteo es una habilidad necesaria precisamente que se va desarrollando y que surge la necesidad de enumerar los elementos y darles precisamente un nombre a cada uno de ellos de los números que estoy yo aprendiendo o trabajando y esta habilidad se requiere practicar diferentes situaciones o actividades que le van a permitir al niño desarrollar diferentes tipos de conteo que van aumentando de dificultad hasta literalmente ver un número y saber que a ese número le pertenece cierta cantidad. Así es Serena y fíjense que este material además de que se encuentra en la descripción de este video lo vamos a compartir en nuestra página de Facebook así pueden buscarnos como el centro de aprendizaje activo también lo vamos a compartir en nuestro canal de Telegram ya somos más de 800 muchísimas gracias por eso ya en Facebook somos más de 72 mil también muchas gracias y por nuestros grupos de difusión de WhatsApp en la descripción de este video vas a encontrar todos los enlaces a todas nuestras redes y si lo usas en por ejemplo mándanos una foto en Instagram ahí por favor etiquétanos para poder saber de qué manera estás utilizándolo y bueno Adriana de manera general sería padre que nos platicarás cuál es el contenido de este cuadernillo mucho ojo este video es la una versión resumida tenemos un en vivo que acabamos de concluir que es de más de una hora para que tengas todos los detalles pero de manera resumida Adriana que nos puedes platicar por favor si es este vamos a ver que este cuadernillo puede ser aplicado para niños de preescolar y primaria en reforzamiento incluso primaria mayor y lo que vamos a trabajar inicialmente es el conjunto el conjunto sin aprender a contar todavía yo puedo representar muchos y puedo representar pocos de esta manera lo voy a implementar con algo que les gusta mucho a los niños que en este caso son bolas de nieve que van a poner en el conjunto uno pocos sabores y en el conjunto dos muchos ahí están listo muy bien en la siguiente página que es lo que voy a observar ya una vez que yo estuve trabajando vayan al en vivo para que vean la manera este correcta de trabajar el cuadernillo recuerden que este es un resumen rápido y aquí lo que voy a hacer es ver consolidado precisamente el aprendizaje no hay una página anterior no verdad a ver ok voy a ver consolidado el aprendizaje ya una vez que trabajé con el niño incluso con material concreto este conjuntos de muchos y pocos ahora sí voy a reforzar van a poner un tache o una x a la cantidad donde hay este más cantidad de elementos esto lo van a hacer de manera visual y es una manera de ver si realmente el aprendizaje anterior está consolidado si tú ves que no es así pues hay que regresarnos y seguir trabajando con materiales concretos para poder lograr mucho ojo siempre te invitamos a que cuando vayas a compartir un material de nosotros adelante qué bueno que lo haces recomiendes el canal de esta manera la gente que esté implementando actividades de este cuadernillo va a tener toda la información de cómo implementarlo de la mejor manera seguramente tú tienes algunas ideas que son muy buenas en los comentarios ponnos también por favor escríbenos cómo podemos mejorar esos cuadernillos o también de qué manera los estás utilizando adriana así es ya una vez que pude evaluar ahora sí vamos a ver este la flexibilidad de pensamiento que tenemos entonces yo ya les estuve presentando ciertos elementos a los niños que tienen que ver con un mismo campo semántico para trabajar conjuntos de muchos y pocos sin decirles como tal que son del mismo campo semántico esto se va acomodando poco a poco no es parte de desarrollar estas estrategias ahora sí yo voy a dibujar de manera libre decirles que ellos piensen en cualquier elemento que quieran poner en el conjunto 1 que va a representar muchos elementos y en el conjunto 2 pocos elementos cuando terminen pues pueden decirle al niño por qué crees en esto son muchos por qué crees que esto representa pocos elementos cuántos serán vamos a ver si el niño empieza a contar a la mejor de forma oral aunque realmente no entienda todavía la cantidad que le pertenece a cada número que cuenta muy bien aquí vamos a hacer otra actividad que involucra el recortado en vamos a tener un anexo vamos a irnos rápidamente al anexo primero al anexo número 1 y en el anexo número 1 yo voy a encontrar esa esas estos elementos aquí hay varios elementos entonces le voy a decir al niño primero que los vea antes de recortarlo mira ve los elementos que elementos son que empiece a clasificar clasificar es todo lo anterior como el momento de los conjuntos previo al conteo entonces estoy clasificando elementos para que el niño finalmente llegue a concluir que ahí hay un hay tres conjuntos el conjunto de las frutas el conjunto de los dulces y el conjunto de los animales ahora sí lo recorto y vámonos a nuestra página para poder pegar donde corresponda ahora sí cuántos dulces voy a pegar o de cuántos elementos va a ser mi primer conjunto de tres qué elementos son o qué campo pertenecen a los dulces el conjunto 2 cuántos animales observa el número ahora cuéntalos cuando los vayas colócalos primero sí que los vaya contando que los vaya colocando y que vaya formando sus conjuntos cuál es aquí el mesupero mesupero pues cuenta en voz alta cuántas cosas hay en cada conjunto y vamos a ver si el niño lo hace correctamente parte del trabajo matemático previo al conteo es la seriación aquí tenemos tres seriaciones que nosotros presentamos la primera involucra nada más dos situaciones que tienen que ver con una figura es decir fíjate bien cómo está iniciando hay un que un círculo luego que figura sigue recuerden que previo a esto el niño tiene que saber las figuras geométricas no me le pongan figuras geométricas y todavía no sabe váyanse al siguiente no pasa nada hay que adaptar y ya después se regresan ahora sí cuál pondrías después qué figuras sigue y cuál continúa y así sucesivamente en la segunda es la misma figura pero estamos cambiando la dificultad a color y no nada más son dos son tres colores los que está manejando y finalmente en la otra vamos a utilizar el anexo número dos porque estoy presentando ahí pelotas si son pelotas pero tienen características diferentes diferente misma forma pero diferente tamaño si y diferente color diferente uso deportivo incluso no entonces las recortan y van a ellos a continuar con la seriación en la página pegando como debe corresponder hay que cuidar si el niño lo hace incorrecto denle la oportunidad de que al cuestionar él corrija luego dice me supero inventa tu propia seriación a lo mejor puede poner un frijol un garbanzo un frijol un garbanzo o puede poner una piedra una hoja seca una piedra dos hojas secas a lo mejor entonces dejen que él vaya proponiendo que él solo la vaya haciendo y que al final la diga para ver si es correcta su apreciación muy bien aquí empezamos a transitar de los conjuntos al número que quiero representar de ese conjunto tú explicas mucho mejor esta que te parece si tú la dices yo encantado adriana me siento lagado lo que me platica bueno aquí por ejemplo en la parte izquierda aparecen los diferentes conjuntos tenemos cuatro ejemplos y bueno aquí si se dan cuenta estamos señalando que en la parte izquierda del conjunto le va a representar una cantidad total para ello estamos poniendo igual a una flecha es decir en la primera que son tres globos puede ser que el estudiante el alumno nos ponga en la recuadra en el rectángulo de la derecha puede ser que escriba el número tres excelente está muy bien significa que ya tiene un conocimiento amplio de la numeración pero no puede ser que vuelva a dibujar los tres globos y está excelente está muy bien también puede ser que haga tres bolitas tres palitos y también está excelente sale está haciendo una representación de lo que aquí nos está señalando la actividad obviamente aquí les dejamos una nota porque vamos a pedirles que en el vídeo del en vivo pues está mucho más extensa la explicación los invitamos a verlo para que tengan todos los detalles y para no hacer tan extenso este vídeo para que vayan a aquel que les parece y bueno ya después de que estamos transitando de los objetos hacia los números formales vamos a continuar con esa dinámica en esta por ejemplo vamos a contar frijolitos y pueden ser otros elementos y pueden ser piedras pueden ser lentejas pueden ser botones no hay ningún problema buscamos que ustedes tengan opciones en los cuales no se tenga que invertir mucho dinero en materiales sino con cosas que ya tengamos en casa de tal manera que cada uno de los rectángulos nos va a pedir cierto número en la primera parte por ejemplo son 9 en la derecha son 12 en la parte inferior izquierda 15 y en la inferior derecha son 18 de tal manera que vamos a hacer ese conteo me supero vamos a pegar los frijolitos en cada uno de ellos reitero pareciera muy fácil para nosotros como adultos pero para los niños es fundamental el darles estas oportunidades de ir asociando de ir consolidando esos procedimientos para formalizar cada vez más sus habilidades y obviamente que tengan mejores competencias matemáticas adriana y nada más para concluir si se dan cuenta aquí ya estamos saltando antes de iniciar esta página el docente o el padre de familia tiene que asegurarse que la familia numérica del 1 al 9 quedó consolidada porque aquí ya iniciamos con la familia numérica del 10 al 19 así es de que si no ha quedado consolidada la familia anterior no avancen a la página 9 por favor hay que regresarnos usar más estrategias en el en vivo también compartieron compañeros estrategias nosotros les dimos muchas más así es de que por favor hay por eso es importante ver el vídeo completo del uso porque si empezamos a avanzar y estamos trabajando por ejemplo rezago este rezago no va no se va a cubrir si no va a avanzar el niño se va a seguir quedando estancado porque no ha quedado consolidada la base de esto creo que sí y bueno vamos a transitar ahora a hacer agrupaciones sale en este caso tenemos naranjas en esta lámina y bueno aquí la indicación es cuenta y encierra las naranjas en bolsas de 10 sí entonces ya tenemos que ir pues dándole la oportunidad a nuestros estudiantes para ir consolidando el concepto de decena porque obviamente en este sistema decimal en la ubicación de los números importa muchísimo de tal manera que después de que los alumnos encierren conjuntos de 10 vamos a contestar las preguntas obviamente hay un apartado donde hay naranjas sueltas y la parte de mes supero pueden ser a través de preguntas orales cuántas naranjas hay en total cuántas bolsas hay de 10 naranjas cuántas naranjas sueltas tienes y bueno esto también se ve reforzado en la siguiente lámina si se dan cuenta aquí la indicación es cuenta las naranjas de cada cómodo y escribe con número la cantidad en la línea entonces primeramente encerramos hicimos este con esos conjuntos y bueno aquí ya los tenemos la primera por ejemplo ya la bolsa si lo trabajamos de una manera pues bastante que le dimos el tiempo al alumno seguramente va a haber niños que nos digan es que esta bolsa sin contar tiene 10 vale eso significaría que estamos vamos muy bien y que seguramente ya se consolidó esa asociación en cuanto a la cantidad de naranjas que tiene cada bolsa de tal manera que de todos modos se sugiere contarlas si ya superamos este reto no es necesario pero si se va a contar cuántas naranjas tenemos en la primera parte y vamos a encontrar que en total tenemos 18 entonces vamos cómo vamos a representar cuántas decenas tienes bueno tengo una decena vamos a escribir una decena y cuántas sueltas tenemos cuántas unidades 8 18 la adriana lo explicó de manera tan interesante que lo aprendí y le agradezco mucho por eso en el en vivo la verdad es que está muy muy padre los invitamos a verlo ya después de los diferentes ejemplos vamos al mes supero en la cual vamos a observar la cantidad que nos ponen aquí que es 22 y vamos a dibujar obviamente se espera que el alumno dibuje al menos dos bolsas si si dibuja las 22 como tal está bien no hay ningún problema pero el nivel esperado es que dibuje a través de bolsas porque ya estaríamos trabajando con las decenas y bien adriana que te parece si cierras con esta última lámina por favor así es fíjense qué importante es voy a volver a lo mismo si yo no tengo consolidado la las el trabajo de los números del 1 al 9 y este no puedo entrar a decenas sale entonces ya que entré a decenas ahora sí va a ser más fácil agrupar y por medio del agrupamiento empezar a trabajar los números y lo que representa cada número que yo veo entonces es si ustedes tienen el referente arriba de sus números o en la mesa de trabajo por ejemplo con cantidades y el número que representa esa cantidad pues entonces el niño yo le voy a decir vas a representar el 11 cuántas naranjas necesitas y cuántas bolsas necesitas recordando que las bolsas es una decena cada uno recuerden que este trabajo previo involucra que ustedes antes hayan trabajado mucho con el niño el vocabulario de las decenas si tráeme 10 este una decena de pinceles para repartir esta mesa tráeme una decena de hojas para poder hacer el trabajo que solicito tu docente este tráeme una docena una decena perdón de tenedores para poner en la mesa y así sucesivamente si en la decena se tiene que compartir que puede convertir en una en parte del vocabulario natural tanto del hogar como de la escuela sale que no sea un concepto aislado que sea aplicado como tal ahora sí cuántas decenas tengo en este número si en qué parte como ya trabajamos la hoja anterior qué parte es esta pues es un uno y cuántas unidades tienes las mismas entonces cuántas bolsas requieres una bolsa y una una naranja suelta ahorita vamos a ver el anexo ahí están una bolsa una naranja suelta sale ahora sí nos regresamos al anterior y vemos qué número me están solicitando todos estos números están puestos con una intención si 20 cuántas bolsas de naranja necesito es decir cuántas decenas necesito dos bolsas sale si te dice tres llévalo a pensar porque tres cuántas tienes en tres decenas y así sucesivamente hay que del error hay que aprender ok entonces representamos ponemos las dos bolsas cuántas naranjas sueltas necesitas es decir cuántas unidades no pues es que no sé que a ver fíjate el número que está en las unidades qué número es es un cero el cero que es nada pues entonces no necesitas unidades hay que llevar a la reflexión y finalmente el 29 porque el 29 porque el 29 me acerca a la tercera familia que voy a trabajar que es la familia del 30 así es familia sea pues muchísimas gracias por estar con nosotros recordemos que todo el material es totalmente gratuito gracias al apoyo de todos ustedes siempre viene bien que se suscriban nos ayuda mucho que dejen un like y que compartan los materiales que son totalmente gratis con todos los compañeros van a encontrarnos también en facebook en instagram en tiktok y en telegram adriana también tenemos un correo electrónico de contacto directo centro punto aprendizaje a arroba gmail punto com desde nuestra parte familia sea recordemos que en la descripción de este vídeo vas a encontrar un enlace para poder descargar este cuadernillo les deseamos lo mejor y nos despedimos nos vemos hasta la próxima gracias gracias gracias